¡Gaños! 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 Me sentí muy bien. Dos preguntas, dos cuestiones. Me pareció que hay que cerrar bien el combate anterior. Y dos, ¿cuál es tu situación con Gallos y por cuánto tiempo tienes que hacer? Sí, me sentí muy bien. De la mitad para el final, yo creo que me adapté mejor. Por causa de la situación de altura, cosas así, que cuando empecé me gustó un poco. Pero sí, muy bien. Creo que ahora, con este tiempo que tenemos para la pretemporada, un mes antes del próximo torneo, creo que voy a quedar mejor ahí. Y mi situación con Gallos, tengo más de dos años y medio de contrato, entonces estoy muy contento y muy motivado para hacer mi mejor trabajo. Siempre el estajero necesita este tiempo en lo físico. Debes al final de cinco semanas. Sí, sí, claro. Es que yo, cuando llegué, ya estaban competiendo, ¿no? Si me acuerdo, yo llegué dos días antes del primero partido contra América. Entonces, ya estaban competiendo, no tenía este tiempo de adaptación, del aire y de todo. pero ahora ya estoy bien. Gracias. ¿Cuál fue el discurso ayer de Luis Fernando Tena cuando el equipo reporta sabiendas de que tienen un torneo que planificar sabiendo que los fantasmas del descenso son los que pueden jugar? Sí. No, no fue de muchas palabras. Habló que tenemos que trabajar y tenemos tiempo para eso. Como hablé, tenemos un mes para eso. Que tenemos que jugar para calificar en la liguilla. No solamente pensar en descenso, claro que sí, porque es una situación real, pero tenemos que calificar y para eso vamos, vamos a trabajar fuerte para que calificamos. ¿Cómo calificas tu primera experiencia del fútbol mexicano y sobre todo, ¿qué te costó trabajo? El ritmo es diferente, por supuesto, la liga de Brasil. ¿Qué te costó por ahí el trabajo y cómo calificas el fútbol mexicano? El fútbol naturalmente es diferente, ¿no? El fútbol mexicano con el fútbol brasileño. Y, ¿pero qué me costó más? Fue este, fue como dos meses y medio. Me costaba el aire. No conseguía recuperar bien. Entonces, ese me costó un poco. Y después ya me adapté en los últimos juegos. Jugué casi todos 90 minutos. Entonces, muy bien. ¿Y cuál es la otra pregunta? Bueno, en general el fútbol mexicano, ¿cómo lo calificas? Ah, sí, sí. Muy, muy bueno. Es un fútbol que tiene mucha calidad. Yo creo que lo que más... Yo te hablo a veces con mis compañeros, como Volpi, Camilo. Más con Volpi, porque Volpi jugó conmigo en Brasil. que aquí es más tático, es un fútbol más técnico también, tático y técnico. El brasileño es mucho... es muy bueno el fútbol, pero es más corrido, ataque, contraataque, muy rápido. pero acá no. Acá no. Acá es más... más tático y técnico para mí. Entonces, bueno, ahora vamos para el próximo... próximo torneo. ¿Tienes una meta de goles para este próximo torneo? ¿Te has planteado un objetivo? Sí, yo guardo eso para mí siempre, pero tengo, sí, claro. Yo creo que todo jugador tiene... Si no tiene, tiene que tener una... tener una... 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 un listo para que te motive, ¿no? Cada vez a mejorar... y,... en fond. ¿Y cómo están? Muy buenos días. Agustín se peda a, Eurotel onboarding. Ya con estos... 5 meses de adaptación que tienes en el día mexicano... ¿Cuáles son tus metas en lo personal que hay que esperar? ¿Qué es lo que vas a dar el gran estumen en Macán? Eh... individual... hacer goles. Hacer goles... si estar entre los... los máximos goleadores del torneo. pero también ayudar a mi equipo lo máximo posible porque no solo yo como todos mis compañeros estamos con este tema de descenso pero también sabemos que podemos calificar el último torneo nos gustó contra equipos que no son tan grandes nos gustó los puntos perdimos para equipos que podríamos tener ganado y los grandes equipos o empatamos o ganamos entonces yo creo que eso tenemos que pensar en el próximo torneo en jugar contra los equipos que son consideradas medianas jugar para ganar porque si tibésemos ganado algunos partidos contra estos equipos yo creo que teníamos calificado ¿Cómo consideras tu esos cinco meses? ¿Cómo te calificas? Yo me califico como claro de adaptación la mitad del tiempo dos meses dos meses y medio de adaptación los otros dos meses y medio los últimos yo creo que yo fui un ascendente ¿no? yo fui mejorando y pero bueno ahora tengo un mes para entrenar solo entrenar y hacer partidos amistosos para mejorar y ahí sí cuando empezó el torneo con todo de cara a la Copa del Mundo ¿cómo ves el grupo de Brasil el de México y el potético Silvia Cruz en octavos de finales? Sí, yo estaba viendo que se califica Brasil en primero y México teóricamente en segundo no sé puede calificar en primero porque el fútbol es muy pero México se cayó y una chave difícil con Bélgica y Alemania y República Checa y Corea eso entonces pero creo que tiene chance de calificar y bueno va a ser una Copa muy importante no digo importante sí pero muy es una palabra muy competitiva bueno tomara que las dos selecciones se califican y hace un buen mundial ¿sí ves a Brasil para campeón del mundo? ¿yo? sí ¿sí? gracias Ricardo ¿sabes por lo que pasó quedó la sensación de que por unas o por otras tenías para unos tres cinco goles más ¿no? en varias ocasiones especialmente al final del torneo en ese aspecto para la ¿de acuerdo que está por comenzar ¿cómo lo ve en cuestión de confianza o de por eso que es bueno tener este tiempo ahora de entrenamiento como estaba hablando porque ahí tú tienes tiempo para errar concertar los errores todos en un mes antes no activé eso llegué y ya me fui a jugar ahora sí tengo este tiempo concordo contigo podría tener más goles en el último torneo pero tengo que aprender con los errores y el próximo torneo hacer lo máximo de goles posible y perdón otra pregunta más particularmente en tu faceta de delantero ¿cuáles son las labores o la posición en la que más te sientes cómodo? no sé si a lo mejor funcionando como poste como rematador en el área triblar también se te da bien ¿cuál es la posición del campo o las funciones que más te gustan? a mí me gusta jugar como delantero nueve como por las bandas cualquier una desde que esté confiante y bien cualquier una de las dos siempre jugué así en Brasil acá también jugué como una vez dos por las bandas en los otros equipos que jugué también siempre por las bandas o como delantero para mí desde que esté bien físicamente no no me gusta tanto así pero tengo que estar bien